En 1985, una asombrosa aventura tiene lugar en el lejano oeste de África. Dos de los cazadores descubrieron este río y la búsqueda comienza. ¿Dónde? ¿Dónde está el río? ¡Maldición! Nos hemos equivocado de lugar. ¡Falta mucho todavía! ¿Pero qué sucede? Lo sabrá a su debido tiempo. Necesitaremos un barco y una escolta. ¡Mira allá! La increíble búsqueda de algo que no podía existir. Enfoca. Es una cría. ¡Qué bonada! Una cría de brontosaurio. No sé de qué está hablando. He leído sus notas, querida. ¡Ahí está! Es la criatura más valiosa que existe sobre la tierra. ¡No! ¡No! George y Susan intentan protegerla. El Dr. Kibiat haría cualquier cosa por conseguirla. Y la madre... ¡Atáquales! ...sólo quiere recuperar a su cría. Baby, el secreto de la leyenda perdida. ¡Ah! ¡Sácalen! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Mi pie! Baby, el secreto de la leyenda perdida. ¡Ah! ¡Gracias!